A ver, hermano, déjame que te ayudo. ¿Qué es el oveja, profe? ¿Qué está quedando muy bonito? Gracias. ¿El color que no tengo es este? ¿El naranjado? ¿Madre, señor, no tienes la luz que me presten? En el lo que tengo, en una bolsita. Este lo podemos hacer con dos colores, con el azul y con el detenente. Ok. Sí, sí, lo vamos. Mira, aquí me quedó un poquito más. ¿Tú cómo vas? ¿Vas a colorear el descanso? Maestro, ¿me tienes esta muñeja? Ah, no, no tengo idea. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Aquí, se cayó. ¿Se cayó? No. No, no tengo idea, está muy fecha. Sí, no. A lo mejor la dejó alguien de los que hacen juntas aquí, a lo mejor la dejaron y la guardaron para, si alguien la reclamó. Su nombre es Samantha y confía en ella. ¿Cómo que Samantha y confía en ella? ¿Por qué? ¿Este qué? ¿Tú lo traías? No. No, no tengo idea. Entonces, ¿y Samantha quién será? ¿Será la niña que lo olvidó? ¿Pero por qué dice que confían en ella? No entiendo, déjala ahí en el locker, a ver si a lo mejor de los de limpieza ahí la dejaron para que a ver si alguien la reclama. Entonces, yo hice tres minutos, a ver, dígame, ¿cómo qué parecen? Yo no sé, yo no sé. A ver, a ver, a ver. Bernardo, ¿qué te decías que pareces, eh? ¿Parece que yo algo? ¿Se escuchó algo? ¿Escuchó algo? Sí. No, no. Yo no. ¿No te escuchaste? ¿Cómo? ¿En el roce? A ver, a ver. Fíjame ahí, a ver, por favor, anda, yo no sé qué parece. ¿Y este qué parece, qué, Vitor? Un... ¿Qué opino? ¿Y este? Una papa. ¿Eh? Una papa. Maestro, ya no está la muneca. Maestro, ya no está la muneca. ¿Cuál muneca? Ah, la muneca. ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde la guardaste? Aquí en la puse. ¿No la pusiste en otro lado? No. Pues está raro, porque miren, les voy a perciar que yo una vez que cuando vi clases, nos espantaron en este salón, se empezaron a mover como tres sillas solas, y los niños las pudieron perecer, las pudieron ver que realmente se movieron solas y se espantaron mucho, se salió corriendo al pato, y muchos de ellos llorando, y ya muchos ya no querían venir a la clase, porque tenía miedo, y yo no sé, hay que hacer, y lo único que pedí es que nos cambiaran de salón, pues ya no nos dejamos a dar clases aquí, pero... si me, me espantan y me preocupa lo de la muneca. ¿Qué piensan? Entonces, quiero que me coloreen estos tres dibujos. Entonces, así es como deben de estar los tres, y ahorita se los voy a la previsión, y los... ¿Qué pasó? ¿Qué se conoces con la muneca? ¿Quién la... quién la... quién está haciendo... quién está haciendo, normal, niños? Ya no, 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 no. ¿Se nos puede espantar, ni un tono? Ya, oigan, a mí esto ya me está dando miedo de lo de la muneca. Igual. ¿Qué, qué hacemos? Igual. Y si nos esperamos, ya que sea la obra de la salida en la parte de afuera, ya para irnos, y le pedimos al director que cambiemos en clase. Y ella no las quiero colar. Ay, yo tampoco. Yo lo acompaño con él. Yo igual. ¿Y si vamos con la muñeca? Si vamos con la muñeca, hay que se refiriera si se coge en ella. Si vamos con la muñeca. Parece que si res これ. No, no. No me lo taking para primero. Mares queFP. ¿No tienes que tener estamos con la lessa? Oh Gracias por ver el video.